¡Hola Troopers! ¿Cómo están? ¡Ya somos más de 100.000 suscriptores! De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Ya logramos llenar el estadio más grande del mundo, ubicado en Corea del Norte. Este estadio es conocido como el Rugrado Primero de Mayo. Tan solo tiene 207.000 metros cuadrados, con asientos para 150.000 personas. Se escucha fácil decir todo esto, pero atrás de este canal pasaron años de sufrimientos y alegría. Aún recuerdo cuando apenas habíamos llegado a 1.000 suscriptores. Y estaba muy emocionado y fue cuando YouTube me mandó un correo felicitándome por este logro. Aunque otras personas decían, ¿para qué lo haces? Esto es pura pérdida de tiempo. ¿Pero por qué lo hago? Porque a mí siempre me ha gustado ver feliz a toda la gente. ¿Qué se ría? Que se les olvide todo lo malo que hay en este mundo. ¿Pero quién es la persona que hace esta voz de Topstruck? Unos dicen que irritante, otros que tonta, que hablo como mongol o que mejor ni hable. Pues yo soy... ¡Aaah! 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 Vámonos para que para el infierno Ya rojiste mi rey Así que es definitivo, eh, ¿lo es? Este es lo que es mi rey ¡Eh, rey! ¡Eh, rey! ¡Eh, rey! ¡Nadie, vengan a jugar! ¡Cienito, mil, dos, cuatro, cinco de perra! ¡No, sí! ¡Sí! ¡Hasta! ¡Oye! ¡Ya! ¡Lo que tengo que hacer, miki! ¡Encontra que el sol conmigo de esa mirada! ¡Escala sus ojos! ¡Me voy a matar! ¡Y es el señor que iba a matar a Roxy! ¡Sí, señor! ¡Entonces era su vida o la de él! ¡No solo la mía! ¡Has y escala de los ojos! ¡Escala sus ojos! ¡Ah! 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 Ahora sí! ¡Bueno! ¡Quiero felicitarte por los primeros mil suscriptores! ¡Qué brutos wey! ¡Qué brutos wey! ¡Qué brutos wey! ¡Síguele echándole ganas y vamos por los doscientos mil! ¡Eh! ¡Muchas felicidades por los semis! ¡Me gustan mucho tus videos! ¡Es que muy pronto puedas llegar aún más! ¡No hay que decirte! ¡Muchas felicidades! ¡Un abrazo! Recuerden seguirme en Instagram y Facebook Se los dejo en la descripción Y no se les olvide pedir sus saludos en cada video ¡Oh! Por cierto también mucha gente me estaba preguntando ¿Quién era esa voz de esa niña que decía ¡Hola! O cuando terminan los videos Termina diciendo ¡Suscríbanse! ¡Y denle like! ¡Pues aquí está! ¡Hola! ¿Cómo se dice? ¿No sabes? ¿Cómo se dice? ¡Suscríbete al canal! ¿Canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Dale like! ¡Saludos a todos! ¿Te gustó? ¡No! Ya, 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 ya ¿Ya me quieres grabar? ¡No! ¡Porque! ¡Me estaba aburriendo! ¡Ah! ¿Te aburre grabar? ¡No! ¡Ah bueno! ¡Yo soy Martín Romero! ¡Y nos vemos en un próximo video Troopers! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Dale like!